Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Mar, para todos aquellos que no me conozcan, y soy una española que vive en Noruega. Hoy quiero darte 7 razones por las que visitar Noruega en invierno. Noruega es un país que, aunque muchos piensen que hace mucho frío en invierno, es cierto que cuanto más al norte más frío hace. Es cierto que aquí en Bergen, por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, no hace tanto frío como puedes imaginar. Mucha gente visita Noruega en los meses más calurosos, pero es verdad que Noruega es preciosa tanto en verano como en invierno. Y esos bichejos te los puedes encontrar tanto en verano como en invierno. Al ser verano los meses más visitados por los turistas, en invierno tendrás el país para ti solo. Te recomiendo que visites los Alpes Lingen. En Noruega también hay Alpes, al igual que en Austria y en Suiza. Están situados al norte de Noruega, exactamente al este de Tromso. Y qué mejor experiencia que ver los Alpes desde un iglú de cristal. Sí, como oyes, un iglú de cristal que te va a permitir disfrutar de esas espectaculares vistas de los Alpes y también de apreciar las impresionantes auroras boreales. Todo un espectáculo y una experiencia increíble que todos deberíamos realizar alguna vez en la vida. Visita los mercados navideños. En estas fechas son ideales para visitar este tipo de mercados. Además de ofrecer decoración típica navideña de Noruega, vas a poder disfrutar de los platos más tradicionales por estas fechas de Noruega. Además de ofrecer decoración navideña típica de Noruega, también vas a poder degustar los platos trípicos tradicionales de estas fechas. Si vienes a Bergen en invierno, una visita obligada es Brigen. Las casas de madera, donde vas a poder encontrar jerseys famosos típicos de Noruega especial para el invierno. Además de miles de accesorios decorativos navideños, los cuales muchos noruegos utilizan para decorar sus hogares. Visita la ciudad de galletas de jengibre más grande del mundo. En Noruega se conoce como Pepper Cackevie. Y puedes visitarla en Bergen. Y disfrutar con los más pequeños de una ciudad hecha solamente de galletas de jengibre. Una recreación de la ciudad de Bergen hecha en miniatura. Es una de las tradiciones más impresionantes de Bergen y son hechas por los niños en los colegios. Para los amantes del esquí, Noruega es un país ideal para practicar este deporte. Un plan perfecto en invierno aquí en Noruega es alquilar una cabaña en mitad de la nieve. Y si no tienes esquís porque no vives aquí o no tienes, puedes alquilarlos en la estación de esquí más cercana. Middalen o Jailo son dos lugares muy famosos por los noruegos para pasar sus vacaciones de invierno y practicar su deporte favorito, el esquí. Existen cabañas, apartamentos, hoteles... Pero lo que yo más te recomiendo es que alquiles una cabaña que tenga jacuzzi. Es toda una experiencia darse un baño en un jacuzzi rodeado de montañas. Por supuesto no puedes dejar de disfrutar la comida que ofrece Noruega en los meses de más frío. Por estas fechas son muy típicas las sopas, las carnes y en general la comida pesada, perfecto para mantenerte caliente en invierno. La comida noruega era tradicional para mantener a los agricultores del frío noruego, por lo que se cocina con mucha mantequilla, carne y patatas. Los platos típicos por estas fechas son pinesot, que es cordero, ribe, que son costillas de cerdo, y fiskesuppe, que es sopa de pescado. Si vienes en invierno a Noruega, probablemente quieras visitar las auroras boreales. Son un fenómeno natural que aparecen en el cielo en forma de luces verdes, lilas y rojas. Es un auténtico espectáculo que no puedes dejar de perderte. Aunque es verdad que no siempre se dejan ver, es por ello que recomiendan que acudas al norte de Noruega y que compruebes el tiempo, porque tiene que estar el cielo despejado para poder verlas. Hay muchas agencias que organizan visitas para ver las auroras boreales, así que te recomiendo que mires por internet y elijas una de ellas. Bien, pues estas han sido las 7 razones por las que visitar Noruega en invierno. Además, como dicen los noruegos, no hay mal tiempo, sino mala ropa. Así que te recomiendo que veas el vídeo de aquí, donde te recomiendo la ropa que suelo llevar en estas fechas. Si te ha gustado el vídeo, dame like y puedes suscribirte a mi canal aquí. También puedes ver mi último vídeo aquí, sobre la nueva ley por baja... Madre mía. Si te ha gustado el vídeo, dame like. También puedes suscribirte aquí al canal. Puedes ver mi último vídeo aquí, donde te cuento la nueva ley sobre baja por paternidad. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Os mando un beso enorme. Chao. Chao.